curtido de repollo yo use este para rebanarlo lo rebané, no lo rayé use esto y lo voy a poner aquí puedes usar cualquier puedes usar cualquier colador yo voy a usar esto porque aquí es donde estoy haciendo se me va a facilitar lo vas a poner en una olla y luego le vas a agregar zanahoria bueno yo le voy a poner poquita porque voy a dejar poquitita y luego aquí vamos a agregar agua que lo cubre lo vamos a dejar como por unos 10 segundos porque nomás queremos que que ablande un poquito y luego lo vamos a sacar lo estamos descubriendo y lo vamos a sacar acá aquí aquí voy a en este contener voy a contener voy a poner sal no se la voy a poner mejor aquí para calcularle porque yo así calculo le pones sal al gusto aquí directamente mejor para que no se te vaya a pasar de sal yo usé un medio repollo y tres zanahorias le puse tres zanahorias porque me gusta bastante el sabor orégano así en hojita a tu gusto también y le estoy poniendo un cuarto de taza de vinagre de manzana yo estoy usando este no se ve a por vinagre y se lo voy a echar directamente aquí es un cuarto no le estoy poniendo mucho porque no me gusta demasiado ácido quedó perfecto de vinagre no está demasiado ácido y de aquí ya lo puedes bordar en tus en tus frascos cuando se haya enfriado el agua en el que lo pasaste como por 10 segundos lo puedes rellenar de agua o como en este caso yo aquí tengo otro este es opcional chiles curtidos en rajas o serranitos o rajitas el que sea de tu preferencia le puedes poner unos unos esto es opcional ideal para tacos de canasta gorditas pupusas y le podemos poner un chile aquí para que se ve hermoso chiquen opcional esto no es opcional opcional todo esto es opcional lleva cebolla curtido y luego le voy a poner chiles en vinagre esto ya es a mi estilo esto no iba pero esto queda delicioso y ya lo guardas y lo tienes a la mano para cuando tú lo necesites nos vemos en el próximo video chiles